Saludos mi gente, aquí José Trinidad de Se Hable Español en Jacksonville. Estamos en Puerto Plata en el 2045 Vlanding Boulevard, Jacksonville, Florida en el 32210. Y vamos a estar aquí desde la 1 hasta las 2 de la tarde. Estamos grabando el programa en estos momentos. Estamos tratando de tirar la señal en vivo, pero estamos grabando por si no podemos transmitirlo en vivo. Estamos entonces grabando para que usted no se pierda lo que está pasando aquí en Puerto Plata. Y ya, ya tenemos una persona que está haciendo turno por su camiseta, su revista y su paquetito de la oferta de promoción que estamos tirando aquí de Se Hable Español en Jacksonville. Y qué tal Jacksonville, como ustedes saben, Se Hable Español en Jacksonville. Y qué tal Jacksonville se han unido para traerle a ustedes todos estos eventos, promociones, descuentos, ofertas, concursos, eventos y diferentes otras cositas que se están planificando. Que vamos a, en su momento dado, a traérselas a ustedes. Así que pendiente. Todo aquel que esté auspiciado por nosotros, sepa de que va a tener alcance total porque vamos a estar haciendo cosas que antes no se habían hecho. Y vamos a estar promoviendo de una manera diferente. Así que vamos a seguir con este programa. Vamos a pedir aquí nuestra primera persona que está ahí loca por coger su camiseta y su revista. Pasa por aquí. Y la nena también pasa por aquí. Esto no duele, esto no duele. Ok, ahí se están viendo en pantalla. ¿Cuál es su nombre? Virgen López. ¿Y de dónde es? De Puerto Rico. Puerto Rico, como dice mi esposa, para que tú lo sepas. Y como dije, Puerto Rico se está quedando vacío, ok. Así que no sé qué va a pasar. ¿Y su nena cómo se llama? Natalivi. ¿Natalimi? Natalivi. Ok, y también ella, aunque con sangre puertorriqueña, pero ella nació aquí en Jacksonville, ¿verdad? Seguro. Por tanto, no es New York, es Flor... 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 ¿Cómo es? Floridican. Floridican. Eso es nuevo para nosotros. Eso se va a poner quizá en el diccionario muy pronto. Así que no se preocupe. Eso es acá entre nosotros. Todo un bromo entre nosotros. Porque ella nació aquí en Jacksonville. Así que, ¿cómo se enteró de nosotros? Bueno, por el internet y por la revista. Ah, Lisandra, ella recibe la revista en su casa. ¿Cómo que nos puede decir de la revista qué tal Jacksonville? Ay, fenomenal. Esa revista no tiene precio. Y me imagino que está así ansiosa todos los meses que llega a su casa. Que llegue, que llegue. Eso te cuenta de todo. A vivir y por haber. Oh, y eso no es nada, ¿ok? Porque vienen muchas sorpresas en la revista. Y cualquier cosita que ustedes quieran, que en la revista toque, ustedes se comunican con ellos por el internet. Y ellos lo complacen y hacen variaciones en la revista para que ustedes obtengan lo que están buscando. Seguro. Porque esta revista, esta revista, ¿qué tal Jacksonville? Es para que el pueblo de Jacksonville latino, y de hecho es bilingüe, para aquellos que también hablan inglés, puedan disfrutar y puedan tener un medio por el cual puedan comunicarse y estar comunicados. Y usted viene por su camiseta, ¿verdad? Seguro. ¿Qué sale es? X Large. X Large. Y tiene la bendición de que es la última X Large que nos queda. ¿Ok? Aquí está. Vamos a ver si está seguro. Aquí está X Large. Y me dijiste que la tuya es? Large. Large. Aquí tenemos Medium. Mira, me decía que ya. Ah, no, esta es Small. Esta es Large. Aquí tenemos tu camiseta de Se Hable Español en Jacksonville. Y me imagino que ella tiene todos los ejemplares de ¿qué tal Jacksonville, verdad? Todos. Desde el principio. Ok, entonces, wow. Lisandra, ¿tiene todos los ejemplares en su casa? Todos, porque primero está mi foto. Ah, ¿sabes qué? Hay que hacer un concurso, Lisandra. Hay que hacer un concurso de todas las personas que tengan todos los ejemplares participan en ese concurso. Después hablamos. Es una idea que se me está ocurriendo. Así que no tenemos que darle más ninguna porque ya ustedes las tienen. ¿Verdad? La que se me está ocurriendo no ha llegado. No, no ha llegado, pero ya mismo le llega porque eso viene segurito por el correo mensualmente. Y ya saben, estamos para servirle. Gracias. Ok. ¿Y cuánto hace tiempo que está aquí en Jacksonville? Uh, 17 años. O sea, que está desde el 1999. Más o menos. Así que yo llegué en el 2000. Ella llegó un añito antes que nosotros. Y mire, ella nos está siguiendo. Ella se enteró. Ella se levantó un poquito tarde y no pudo llegar allá a Puerto Plata. Perdón, a Almofongo. Pero pudo llegar aquí a Puerto Plata. Así que vamos a estar aquí de una a dos de la tarde. Y vamos a estar hablando ahora un poquito. Vamos esperando a Rosa para entrevistarla acerca de Puerto Plata. Pero yo tengo el menú ahí y voy a estar hablando algunas cositas de lo que está en el menú. Para que ustedes sepan. Pues muchas gracias. ¿Querés mandar un saludo a alguien? Sí, saludo a Chiqui, a Vivi y a Angeli B. ¿Alguien más? Es todo. Ok. ¿Al perrito, al gatito? Al perrito, al gatito. A todo, a todo. A la tía, a la abuela, a la suegra, a todo. Ah, ok. Ok. ¿A los vecinos también? Gracias a los vecinos. Vengan, vengan. Vengan a buscar a Tichel. Ok. Gracias por estar con nosotros y continuamos. Gracias. Que la disfruten. Sí, aquí, mira, aquí están los paquetitos. Bueno, mira, allí está la cajita. ¿Pueden chequearte? Pero es la revista. ¿Cuál no tiene? Aquí están todas. Déjame ver. No, yo tengo este de los enamorados, esta, esta, esta. Esta, ok. Porque ya coleccionan las muñequitas que están acá atrás. Ok, mira qué lindo. Esto hay que decirlo. Mira, Lisandra, ella está coleccionando las muñequitas. Así que no dejes de ponerla porque entonces se enchisma, ok. Se habla español y qué tal Jacksonville se han unido y por eso que estamos aquí de una manera bien, bien emocionante, bien expectativo de que como la comunidad se nos está dando la acogida. Así que gracias a ustedes. Así que disfrútala. Ok. Nos vemos entonces. Vamos a hablar un poquito de nuestros apisadores, pero también dándole gracias a Puerto Plata que nos ha concedido estar aquí con ellos. Ellos son uno de los apisadores que aparecen acá en nuestra camiseta, comiendo rico. Usted puede venir aquí a Puerto Plata y darse el gustazo de su vida. Yo tengo un variado menú. Les voy a estar leyendo algunas cositas de los que ellos tienen. Tenemos en los appetizers, chicharón de pollo, plato de combinación con pollo, carne frita, tostones, maduros. También tienen empanadas de carne de pollo, pan con ajo, mantequilla, salami. Tienen también los acompañantes, arroz blanco, amarillo, arroz con gandule. Tienen habichuelas negras, tienen chivo solo, pollo guisado solo, chuleta sola, mofongo, masitas solas también si la quieren, salsa picante. Tienen sopa de camarones, de pollo, de marisco, de mondongo, sancocho. Tienen también las ensaladas, tienen marisco, arroz con marisco, camarones al ajillo, camarones a la diabla, camarones enchilados. Tienen también, entre otras cositas aquí, tienen flan de queso, cheesecake, tres leches. El menú es variado, así que ya saben, lo que tienen que hacer es venir a Puerto Plata y van a disfrutar de una comida suculenta. Y Puerto Plata es uno de nuestros auspiciadores. Y vamos a estar hablando acerca de los que nos están auspiciando. Que gracias a ello, usted tiene la camiseta de Se Habla Español en Jacksonville. Y esta es la primera tirada de la camiseta de Se Habla Español en Jacksonville. Viene la primera, esta es la primera, viene la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Vienen muchas sorpresas, muchos concursos, muchas actividades. Y vamos a estar comentando acerca de nuestros auspiciadores. Aquí tenemos en nuestra camiseta los auspiciadores. Que están haciendo posible que usted tenga estos regalos. Aquí se come rico y sabroso. En esa lista tenemos a Puerto Plata Restaurant en el 904-388-5888. Tenemos también el Mofongo Restaurant en el 904-777-4933. También aquí en donde se come rico y sabroso en los restaurantes tenemos a Delicias Colombianas Restaurant en el 904-527-3905. La lechonera El Coquín, la lechonera Perón, El Guabate, la lechonera El Guabate. En el 904-888-2639. Lechonera El Guabate, El Guabate. En el 904-888-2639. Y el Taíno Restaurant que también es puertorriqueño. En el 904-374-374-1150. Estos son los auspiciadores que tienen que ver con restaurantes donde se come rico, sabroso. Hemos comido en cada uno de ellos. Hemos disfrutado esa comida. Así que vaya. Estas personas nos están auspiciando. Nos están ayudando para que ustedes tengan sus regalos. Auspícien a ellos. Continúen con ellos. Ellos necesitan su apoyo, su respaldo para seguir hacia adelante. No es fácil tener un negocio. Pero ellos, conscientes de que ustedes son lo importante, hacen todo lo mejor para ustedes. Y entre ellos, están ayudándonos a auspiciar estas cositas que les estamos dando para que ustedes puedan disfrutarlas. Y continuemos con los auspicios. Si necesita algún producto latino, tenemos a Mi Pueblo Número 2, Restaurant Itaquería. Y el número de teléfono es el 904-645-0020. También tenemos a Pepe Hacienda y Restaurant 904-636-8131. Eso es por si necesita algún producto latino aquí en Jacksonville, ahí lo puede conseguir. Ellos tienen productos de diferentes países. Ellos también, si usted necesita tarjeta de teléfono, envío de dinero, lo que usted necesite, allí lo puede encontrar en Mi Pueblo Número 2, Restaurant Itaquería, y Pepe Hacienda y Restaurant. Puede conseguirlo allí. También, si necesita servicios para su auto, si necesita arreglar su auto, si su auto tiene un fallo, lo ha llevado a diferentes mecánicos, ha tenido problemas con su auto, y no puede solucionar, y nadie le encuentra el fallo, le tengo a la persona. Aquí en servicios para auto, auto, spec, garage, reparación para su auto. Están en el 4904-410-410-0176. 904-410-0176. Auto, spec, garage, reparación de su auto, le encuentran el fallo que otros no le encuentran garantizado. Garantizado. Y después que le arreglen su auto. Si usted quiere que su auto quede como nuevo, quede espectacular, sus llantas, sus aros, las luces, el interior, todo, todo, el techo del auto, lo que usted necesite de su auto, que le quede, si tiene las alfombras manchadas, si tiene mal olor las alfombras, mire, le tengo las personas indicadas. Garantizado también, auto detail spot. En el 904-236-236-8091. 904-236-8091. Ahí usted puede encontrar lo que usted necesita para la limpieza de su auto. Le va a quedar espectacular. Ellos también hacen tintes de carro. Ellos también le cambian los forros a su carro. Se lo hacen costume. Y como usted lo quiere, y usted lo quiere de los colores que usted lo quiera, la línea que usted lo quiere, ellos lo hacen. Así que vaya allá. Eso es servicio para auto. Ya hemos hablado de dónde se come sabroso, de dónde encuentra productos latinos, y dónde puede tener servicio para su auto. Ahora vamos a hablar de si usted quiere vender o comprar una casa. Margarita Cabana, tu realtor de confianza, en el 904-859-6943. 904-859-6943. Si usted está pensando vender o comprar, llame a Margarita. Mire, comprar una casa, a veces uno piensa que es difícil. Yo, gracias a ellos, compré mi casa. Mi esposa y yo tenemos nuestra casita, gracias a Margarita Cabana y su esposo, Eric. Ellos nos ayudaron con nuestra casa. Nosotros bregamos con el crédito, arreglamos el crédito, todo lo que usted necesite. Ellos lo llevan mano a mano para que usted pueda comprar su casita. Y no tenga que estar pensando en qué va a pasar si me aumentan la renta o esto. Ahí está su casita para que ustedes puedan disfrutarla. Y eso es para vender y comprar casa. Productos de belleza. Tenemos a Silvia Ortiz, tu representante de Avon en el 904-674-5005. 904-674-5005. Magali, ¿estás por ahí? Pasa por aquí. Magali, le va a estar hablando acerca. Ella está auspiciando también estas camisetas. Pasa por aquí. Magali, habla ahí a tu público. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Estamos en nuestra segunda parada aquí en Puerto Plata, el restaurante. Y quiero aprovechar este medio pues para anunciarles y presentarles la nueva línea de Avon para niños. Si pueden venir y pueden conocerla. Hay el bubble bath. Tenemos las lociones, tenemos un jabón, el jabón en gel. Está la body lotion también, un moisturizer. Y también tenemos el body wash. Es la nueva línea de jabón. Y también quería promocionar y hacerles una invitación a todas las chicas, a todas las mujeres, a todas las que quieran emprender un negocio solamente con 10 dólares. Imagínense, emprender un negocio propio, ser tú, tu propia jefa. Tú pones el horario, trabajas donde tú quieras, a la hora que quieras. ¿Cuánto tú vas a ganar? Depende de ti. Entonces, pero el inicio simplemente 10 dólares de inversión nada más y vas a tener el 40% de ganancias de las ventas y vas a tener tu línea, tu tienda propia de Avon con 10 dólares de inversión nomás. Así que aprovecha, es una promoción limitada a este precio. La promoción se termina el 20 de agosto. Así que estamos, vamos a estar aquí en Puerto Plata hasta las 2 de la tarde. Si estás interesada, anímate, ven, atrévete con 10 dólares nomás. Te puedo ayudar aquí mismo a registrarte y ya puedes empezar a vender Avon. Están todos invitados. Vengan, tenemos aquí las camisetas que son gratis. Tenemos en la bolsa toda la información que acaba de decir José. Está aquí dentro también en todas las business cards. Tenemos la muestra de Avon. Tengo el libro gratis aquí. Cualquier información, pues venga, son bienvenidos. Lo estamos esperando. Buenas tardes. Y ya, por hoy, entonces viene y entra y se come su... Comidita. La comida rica de Puerto Plata. Oiga, y algo muy importante. Cuando usted se hace representante de Avon, Magali le puede ayudar en eso. Cuando uno tiene un negocio, tiene que hacer muchas cosas. Estamos en vivo ya. Qué bueno, en vivo. Estábamos grabando, por si acaso no podíamos salir en vivo, tenemos problemas, pero ya estamos en vivo, gracias a Dios. Cuando usted monta un negocio, es bien complicado a veces, porque tiene que hacer muchos pasos. Pero cuando usted se hace representante de Avon, hay muchos pasos que usted tiene que despreocuparse, porque ya están hechos. Las promociones, los stickers, los libros, su página web, ya yo le dan su página web, es su página web, su tienda digital. Es tu tienda. Es algo tremendo. Usted puede tener su negocio propio, con muchos pasos ya adelantados, no tiene que romperse la cabeza con eso. Lo único que tiene que hacer es dedicarle tiempo a Magali. Me puede explicar, Magali ha ganado premio, llegó Rosa. ¡Eh! ¡Qué bella! Yo creía que era... ¡Qué bella! La esposa del alcalde o algo así. Ahorita te entrevistamos. Una movistar, movistar. Ok, así que ya sabe. Amén. Ya sabe, hágase representante de Avon y va a tener su propio negocio. Hágalo, le recomendamos Magali este testimonio. Después, en un momento dado, podemos entrevistar a Magali para que ella nos cuente las experiencias. Ella ha ganado premios, ella ha salido cada mes, ¿verdad? ¿Cómo es? Durante el año, pues, se premia a las mejores vendedoras y a las que han tenido improvement en las ventas. Han aumentado sus ventas también, pues, entonces, este... Y Dios me da la bendición de tener una tremenda clientela, unas costumbres preciosas. Entonces, pues, y gracias a ellas, pues, he llegado hasta donde estoy. Le ha quedado premios también. Sí, 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 pues, nos dan premios, nos dan trofeos, hay niveles y todo eso. Pues, venga, yo le explico para que usted también sea una ganadora. Esa frase está bonita. Venga para que sea una ganadora también, ¿ok? Así que, Magali, gracias, ya sabe. Ella es una de nuestras aspiciadoras. Y ha llegado casi, casi la alcaldesa de Jacksonville aquí a su restaurante, a dueña de Puerto Plata. Así que, queremos que mi esposa, que no ha salido todavía, la entreviste. Mi esposa va a entrevistar a la Rosa. De algo que usted la vea, no se parece. No sé, fue a la máquina del tiempo, fue al pasado y vino más joven. No sé, algo hizo, algo hizo, pero cuando la vean, va a estar rompiendo corazones. Ok, mi esposa dice que está trabajando ya para mantener esto en vivo. Ok, estamos trabajando fuertemente para ustedes. Lo estamos grabando y también lo estamos pasando en vivo, pero empezamos grabado, perdón, para que no se perdiera lo que está pasando. Rosa, pasa por aquí. Vamos, Rosa, que fuiste hoy al Beauty nada más para la entrevista. Pasa por aquí. Suelta la cartera, suelta la cartera. Por la por ahí. ¿Cómo está Rosa? ¿Cómo está? Miren, miren, miren para allá, miren para allá. Buena, buena. Qué monumento. Ah, y soltera, ¿verdad? Sí. Ok, después vamos a hacer un concurso, una cita, una cita con Rosa. Vamos a hacer un concurso auspiciado después por Se Habla Español y qué tal ya, una cita con Rosa. ¿Estás de acuerdo? Ok, se quedó, se quedó muda. No, son bromas, son bromas. Saluda a tu público. Estamos en vivo y también estamos grabando, por si acaso se nos va en vivo, porque tenía un poquito de problema, pero ya, mi esposa ahí, ahí fiel, ahí a la computadora. Primeramente le doy las gracias a ustedes por estar aquí, acompañándonos también aquí en Puerto Plata y gracias a todos ustedes, lo único que sé decir, darle las gracias. Qué pena que no están aquí ustedes. Acércate un poquito, acércate un poquito, a ver si pueden olerlo. Ese perfume, qué rico huele. De las de 7 a 10 de la noche. Un pianista tocando, viene los martes y los sábados, pero vamos a ver si seguimos en eso. Ok, así que música en vivo, piano, esto es de clase, usted sabe, un pie comiendo, disfrutando de la comida de Puerto Plata con un piano de fondo en vivo, no grabado, en vivo. Y yo voy a cantar. Si usted no ha escuchado a Rosa cantando, tiene, un día tenemos que hacer un dúo, porque un día tenemos que hacer un dúo, tú vas cantando algo, un cantito, un cantito de algo, lo más que te guste. No sé, como, bésame, bésame mucho. Sí, sí, cántala, esa es la favorita de mi esposa. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Guau, mira para allá, escucho los aplausos allá en la casa, estoy escuchando los aplausos en la casa, así que, ¿a qué hora Rosa? A las 7. A las 7. De 7 en adelante. Pero, ¿a qué hora tú vas a cantar? Como a las 8, por ahí. Sí, cuando ya la cosa está, ¿verdad? Y el piano ya está calentando y eso. Es una textulia ahí que vamos a hacer, tú sabes, cantando y pasar la vida. Ok, así que venga a Puerto Plata a las 7, pero ya a las 8 llega la actuación espectacular de Doña Rosa, ¿ok? Y va a cantar con sus productos en la mano, mentira. Con eso, mira, va a hablar de tus productos. Sí, este, ya todo el mundo sabe, creo, la mayoría de personas, cerca de mi producto, este, estamos adelantándolo un poquito más. O sea, quizá vamos a estar pronto en el mercado, creo que sí. Ok, estos productos es para que usted se lleve, no se puede llevar la Rosa para su casa, pasa por aquí, Cela, pero, ok, pero se puede llevar el sabor de Doña Rosa para su casa. La salsita picante, para que se lo echen en la sopa y en la comida, lo, en todo lo que... Son diferentes productos, después ahorita, si tienes break, me lo pasa por aquí, lo enseñamos en cámara. Esos productos es para que usted se lleve el sazón y el sabor de Doña Rosa a su casa, a su mesa. A la mesa. Y cuando usted le haga eso, sí, tráemelo, sí, gracias. Oye, esta señora aquí va a tener que contratarla. Tenemos ahí una persona, una fan, es una fan de la revista y de Se Habla Española en Jacksonville y también de Puerto Plata porque ella come aquí. Oiga, y está ahí, vino y no se quiere ir hasta que nos vayamos y está, ella está ahí fiel y hasta nos está ayudando. Yo necesito ponerme una camiseta. Oh, sí, no, tu camiseta está, tu camiseta está separada para ti. Ya yo me la puse, la mía. Sí. Ok. Sí. Los productos, si puede conseguirme los productos. Ah, ¿quiere hablar con ella? Sí. Ok, vaya para allá, entonces después seguimos hablando. Un segundito, hablamos luego, bye. Sí, ella es business, 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 business woman, business woman y ella tiene que trabajar, ok, ahí con sus empleados, está todo el tiempo trabajando. Aquí sale Sheila, el micrófono aquí, el teléfono está saliendo ahí, ok. No, no, pero para que ellos sepan, mételo ahí para que sepan que estamos transmitiendo también ahí. Ahí está, ahí está. Así que continuamos, continuamos. Ya mismo vienen los productos Doña Rosa para que lo vean, pero mientras tanto continuamos. Ya conocieron, verdad, a Magali con sus productos y las ofertas y la oportunidad para ser una mujer emprendedora y ahora continuamos con, si quiere verse regia, verse monumental, miren, este salón de belleza les recomendamos, San Juan Hair Studio, San Juan Hair Studio, en el 904-683-9865, 683-9865, y ahí usted llama, se comunica con ella y la van a poner regia, la van a poner espectacular para que cuando su esposo la vea, dígale, me quiero casar otra vez contigo. Así que eso es lo que hacemos, eso es lo que hacemos aquí, le recomendamos lo mejor. Y continuamos también, algo que está pasando mucho y que nos da un dolor de cabeza, las computadoras, la apagamos por la noche, nos levantamos y cuando vamos a prenderla, no prende. Cuando queremos que funcione, tiene problemas, no está cargando o no está, no se conecta o le entró un virus. Si usted tiene problemas con su computadora y quiere que se la arreglen en español, garantizado, mire, le temo a la persona, reparación de computadora, Nandes Computer Repair, habla español, habla tu idioma, Hernández Computer Repair, en el 904-742-5466, 904-742-5466. Usted lo llama a él y le va a solucionar su problema. Cuando estuvimos en el Free Market, rapidito alguien lo llamó y se contactó con él porque tenía su computadora dañada y ya ellos están trabajando con ese asunto. Así que lo único que tiene que hacer es llamar. Y seguimos con nuestros auspiciadores que gracias a ellos estamos aquí. Usted tiene su camiseta, usted tiene su paquete de auspicio de todos nuestros sponsors y también se lleva la revista. Si no tiene el último ejemplar o si no tiene la revista, se habla español en Jacksonville. Aquí la tenemos y algo bien importante, puede suscribirse a la revista completamente gratis por el internet. Que taljacksonville.com Que taljacksonville.com Va ahí al website, se llena lo que tiene que llenar el formulario con su dirección y le llega la revista completamente gratis a su casa mensualmente. ¿Qué más puede pedir? Todo esto aquí en Seable Español en Jacksonville y Que Tal Jacksonville. Unidos para usted, porque usted se merece lo mejor. Y continuamos con nuestros auspiciadores. Si se va a casar, si tiene esos planes y todavía no tiene su traje de novia, le tenemos la solución. Traje de novia y renta de tuxedo para el caballero, para su esposo, para lo que va a estar en la corte de honor. Mire, Briders & More, Briders & More en el 904-434-6627 434-6627 Y lo importante de esto es que ellas llevan años de experiencia en esto. Usted va a ir allá, ella le va a estar dando la mejor atención. Si le gusta un traje y el traje le queda grande, ellos tienen para hacerse a la talla. Ellos mismos allí se lo arreglan. Y algo muy importante, todos los trajes que ellos venden son trajes de diseñadores. Trajes espectaculares. Estuvimos allí, puede ir a nuestra página de Seable Español en Jacksonville. Busca en los videos y va a ver allí los trajes que ellos tienen en un programa que tenemos que se llama Ofertas y Descuentos. Va a ver allí los trajes de novia, que ellas tienen trajes preciosos. Mi esposa fue allí y se enamoró de esos trajes. Trajes de diseñadores, tienen unos zapatos espectaculares para las damas, tienen accesorios para las damas. Usted se va a ver como una princesa. Es más, la princesa se va a quedar corta cuando usted se vista allí en Briders & More. Así que ya saben, y toda la publicidad que usted necesite para su negocio, puede encontrarla en CW Advertising Agency, en nuestra agencia de publicidad, que prepara todo lo que tiene que ver con nuestros logos, con nuestros videos, con la edición. Hacemos tarjetas de presentación, brochures, menú para restaurantes, para los cristales de los autos, le hacemos los perforados. También le hacemos su logo, le hacemos su página web si necesita. También lo asesoramos en todo lo que tiene que ver con el mercadeo. Tenemos ofertas para que usted ahorre lo más que pueda. Tenemos también paquetes de la revista, que tal Jacksonville, y paquetes juntamente con, se habla español en Jacksonville, video y revista, publicidad, de una manera en que usted se va a ver que lo vamos a tratar con mucha seriedad, con mucho amor y servicio, porque usted es importante. Lo que queremos con nuestro servicio es que usted tenga los resultados que está buscando, y por eso nos enmeramos. Aquí estamos en vivo y grabando, por si acaso se nos iba la señal, aquí en vivo en Puerto Plata, de una a dos de la tarde. Vamos a estar aquí, así que lo esperamos, busque su camiseta, desea hablar español en Jacksonville, busque su paquete de auspicio y busque la revista ¿Qué tal Jacksonville? Ok, los estamos esperando aquí, completamente gratis, todo esto para usted, completamente gratis. Y lo único que tiene que hacer es venir acá y pedirlo y se lo damos. Y si nos permite, si no le atemoriza la cámara, venga aquí y le hacemos una entrevista completamente aquí en vivo, en, se habla español, en Jacksonville. Y qué tal Jacksonville para ustedes que estamos en esta gira promocional de las camisetas. Y está, como le dije, en la primera tirada de camisetas, vamos a venir la segunda, tercera, cuarta y quinta. Y tenemos otras muchas sorpresas más. Si usted es comerciante y no estuvo en la primera tirada, esta es la oportunidad para que esté en la segunda tirada. Va a aparecer su auspicio ahí en la camiseta. Y todas las personas que tengan la camiseta van a estar orgullosos de nuestra gente latina, nuestro negocio latino, que están diciendo presente para la unidad. Todos estos comercios, ustedes ven aquí, se han unido, se han unido. Hay varios restaurantes, hay varios negocios de lo mismo. Y ellos están felices y contentos porque esto es lo que estamos buscando, la unidad. O sea, creemos en la unidad, creemos en que tenemos que ayudarnos los unos a los otros y por eso estamos haciendo esto. Venga a Puerto Plata en el 2045 Blanding Boulevard y el Cicco, por si necesita buscar en el GPS, el 32210. De 1 a 2 de la tarde vamos a estar aquí. Así que, ¿no están llegando ningún mensaje, Sheila? No, porque se fue la señal. Ok, se fue, nos dice que se fue la señal y está tratando otra vez de recuperar la señal. Por eso es que estamos grabando, porque tenemos problemitas aquí en este lugar con la señal. Pero por eso es que estamos grabando, porque no importa, sea grabado, sea en vivo, usted va a enterarse de lo que está pasando aquí en Puerto Plata. Y continuamos, nos quedan 20 minutitos y queremos aprovechar para decirle que hoy, hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, busque en nuestra página de Se Habla Español en Jacksonville y busque también en la página de ¿Qué tal Jacksonville? Hay un post de audiciones para aquellos que tengan el talento, sean bilingües o crean que tienen el talento. Vamos a hacer la audición para comentaristas y presentadores de diferentes programas. Así que, si usted tiene el talento, puede venir y hacer la audición a las 5 de la tarde. Vamos a estar transmitiendo ahora por el teléfono para dar este anuncio de este post. Ok, ya estamos ahora en vivo por medio del teléfono celular, porque se nos fue la señal con la computadora. Queremos decirle que hoy, a las 5 de la tarde, vamos a estar haciendo la segunda ronda de audiciones para aquellas personas que sean bilingües, para ser presentadores de diferentes actividades que vamos a estar teniendo. Necesitamos presentadores. Así que, aquellas personas que tengan el talento, que sean bilingües, vengan, vayan a nuestra página ¿Qué tal Jacksonville? Y se habla español en Jacksonville. Hay unos posts de auspicio para este evento. Ahí está la dirección en que usted puede ir, para que usted pueda participar de estas audiciones hoy de 5 a 7 de la tarde. Así que, no deje de ir a nuestras páginas y buscar ese post de las audiciones para hoy. Gracias. Estamos grabando un momentito aquí, porque estamos todavía ahí en vivo. Vamos, sí, estamos vivos en el teléfono. La dirección para las audiciones. Ponla de ladito, para que nos tapen allá la cámara. Ponla de ladito. Las audiciones es en el 9951 de Atlantis Boulevard. La suite es la 242, Jacksonville, Florida, 32-225. 9951, Atlantis Boulevard. Ahí mismo, cerca de Regency Mall. La suite es la 242, que queda dentro del edificio 2. Ahí vamos a estar de 5 a 7 para hacer audiciones a las personas que tienen el talento como presentadores y tienen que ser bilingües y llevar el resumen. Así que, los esperamos. Y cualquier cosita, nuestro número de teléfono que para comunicarse es el 235-3727, 235-3727, el área con 904. Ok, mi gente. Ahí seguiremos con la grabación para luego postearlo en el Facebook. Estamos aquí en Puerto Plata hasta las 2 de la tarde y debido a problemas técnicos con la internet, pues estamos haciéndolo por medio del número del teléfono. Así que, gente, puede tener tiempo hasta las 2 de la tarde para venir a buscar su camisa gratis. Estamos grabando el programa, así que no se lo van a perder. Estamos grabando. Van a verlo prontito por nuestra página, ¿ok? Ok, continuamos entonces. Aquí estamos grabando el programa para que usted pueda ser partícipe de esto. Gracias a las personas que nos están auspiciando, gracias a las personas que están cooperando con nosotros. Y ahí tenemos a Rosa nuevamente, si quiere pasar por aquí. Ten cuidado, que ya me están enamorando. Sí, ok. Ya le hice promoción a Rosa y ya ahí está. Ya estamos. Vamos a tener que hacer un concurso con esto porque es la... ¿Cómo dice eso? La que está, ¿cómo es? La más codiciada de Jacksonville. La soltera de Jacksonville. La soltera más codiciada de Jacksonville. Aquí en Puerto Plata. Y aquí tenemos la revista ¿Qué tal Jacksonville? Recuerda, para suscribirse a ella. Vaya a ¿Qué tal Jacksonville? Puto com. Llega el blanco que está allí. Y puede suscribirse para recibirla completamente gratis en su casa. Y aquí tenemos el menú de Puerto Plata. Estamos en Puerto Plata hasta las 2 de la tarde. Así que ya saben, comida sabrosa, jugosa. Y aquí tenemos nuevamente. Tenemos aquí unos platos. Voy a buscar aquí lo más sabroso. Aquí dice arroz con pollo, bistec cebollado, carne de re frita, carne de re guisada, ceviche. Tenemos chicharrón de pollo, chivo, chuleta. Tenemos masita de carne frita, pernil, pollo guisado, mofongo con cualquier tipo de carne y ensalada. O sea que usted decide qué le va a poner al mofongo. Así que ya saben, tenemos también arroz con camarones, camarones al ajillo, camarones a la diabla, camarones enchilados, ceviche, con tostones, filetes de pescado, tilapia, etc. Así que puede venir aquí a Puerto Plata. Puede estar con nosotros. Puede disfrutar del menú de Puerto Plata. Llevarse su camiseta. Llevarse su paquetito de los auspiciadores. Y también la revista ¿Qué tal? Jacksonville. Así que estamos aquí. Recuerden todos nuestros auspiciadores. Gracias. Esta fue la primera ronda de camisetas. La gira continúa. Las camisetas que nos puedan quedar hoy. Continuamos. Entonces vamos a estar en otras áreas. Vamos a estar avisándoles con una semana de anticipación. Para que usted pueda estar con nosotros. Lo importante de esto es que usted venga, disfrute con nosotros, nos conozca. Ya ahí hasta Magalí le pidieron autógrafo y todo. Le dijeron, no, fílmame un librito de Aibon, fílmamelo. Ya Magalí se volvió famosa. A mí todavía no me han pedido una firma. ¿Qué es eso Magalí? Algo tiene Magalí. Pregúntele a Héctor. Ok. Pase, pase por aquí. Sí, pase por aquí. Esto está grabando, pero es como si fuera en vivo. Demelos acá, démelos acá. Vamos a ver los productos de Doña Rosa. Sí. Mira, aquí tenemos la salad dressing de Doña Rosa. Producto de Doña Rosa. Usted se va a llevar este sabor exquisito para su mesa. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? Pásame aquí. Aquí tenemos... Uh, lo que a mí me encanta, el garlic sauce. Me encanta echarle esto a la comida. Este le da un saborcito tremendo. Así que son productos Doña Rosa que usted lo consiga aquí en el restaurante de Doña Rosa. Y tiene otros productos más. Así que venga, disfrute de la comida. Y cuando se vaya, compre los productos Doña Rosa. Porque cuando lo compre, se va a llevar ese sabor exquisito para su mesa. Para su casa. Así que sigan auspiciando aquí a todos nuestros auspiciadores. A todos nuestros comerciantes que están haciendo posible esta gira, este tour. En diferentes negocios que ellos mismos están auspiciando nuestra compañía. Nos estamos dando este tour por medio de ellos. Para que usted se acerque y tenga esa experiencia de compartir con nosotros. Salir en cámara. No solamente queremos nosotros salir en cámara. Queremos que usted también salga en cámara. Porque usted es importante. Así que estamos en Puerto Plata Restaurant. En el 2045 Blanding Boulevard Jacksonville, Florida. En el 32210. De 1 a 2 de la tarde. Si usted es comerciante y desea que estemos en su tienda, en su comercio. Contáctenlo con nosotros y le explicamos el proceso de cómo podemos hacer esto posible. Pero estamos haciendo esto porque creemos en los comercios de Jacksonville. Creemos en que hay que expandirlo. En que hay que unirnos. Y que hay que promoverlo. Y hay mucha gente por ahí que está contenta. Había una señora que nos vio ahorita por aquí. Antes que empezaron la transmisión. Que cuando vio que decía se habla español en Jacksonville. Se puso contentísima. Bien alegra. Aquí tenemos más productos Doña Rosa. El marinado. Sauset. La salsa marinada. Aquí tenemos de Doña Rosa. Esto es sabrosísimo. Tenemos también por aquí. Ok. Más productos de Doña Rosa que vienen por ahí. Así que lo importante de esto es que tiene la calidad de Doña Rosa. Está garantizado. Así que pase por aquí. Disfruta con nosotros. Y recuerde. Llévese su camiseta de Se Habla Español en Jacksonville. Completamente gratis. Se Habla Español en Jacksonville. Completamente gratis. Y en la parte de atrás va a ver a nuestros auspiciadores. En la parte de atrás va a ver a nuestros auspiciadores. Y gracias a ello usted tiene las camisetas. Tiene los productos que están aquí en las bolsitas que usted se va a llevar. En este package. Y también se lleva la revista ¿Qué tal Jacksonville? ¿Qué tal Jacksonville? Jacksonville es una revista completamente bilingüe. Es gratis. Y usted puede suscribirse para que le llegue directamente a su casa. Ellos tienen diferentes puntos de distribución. Que pronto vamos a estar poniéndolo por la página de Se Habla Español en Jacksonville. Pero. Mientras tanto. Usted puede suscribirse y recibirla completamente gratis en su casa. Si usted ya la está recibiendo. Y sabe que es su amigo o vecino hispano. O que hable inglés y le interese la revista. Dele a auspicio. Y dígale. Mira. Puedes suscribirte y recibirla gratis en tu casa. Ellos necesitan que la dirección sea la dirección correcta. Para que esa revista le llegue a usted. Ellos tienen revistas. Que quieren que le llegue a usted a su casa. Pero ellos también la están poniendo en diferentes localidades. Si usted tiene un negocio. Y todavía en su negocio. No está ¿Qué tal Jacksonville? Llámenos. Y ellos van a llevar la revista allá. Y usted sea un punto más de distribución de la revista ¿Qué tal Jacksonville? Aquellos que todavía no se han hecho miembros de Se Habla Español en Jacksonville. Hágase miembro en nuestro grupo. Va a estar informado. Va a participar de los concursos. De descuentos. De ofertas. De cupones. De actividades. De cosas. Que estamos planificando para ustedes. Que les va a encantar. Tenemos muchas sorpresas. Y de hecho. Voy a promocionar algo que no había dicho anteriormente. CW Arbettizing Agency. Que es nuestra agencia de publicidad. Va a estar auspiciando un taller de dibujo. Un taller de dibujo. Para todas aquellas personas que les gusta dibujar. Y lo bueno de esto es. Primeramente. Va a ser gratis. Y segundo. No importa la edad. Después que pueda coger un lápiz. Y sepa hacer algún tipo de figura geométrica. Puede tomar esa clase de dibujo. Van a ser tres horas de clase de dibujo. Completamente gratis. Y para todos aquellos que puedan tomar un lápiz. Y trazar algún tipo de figura geométrica. Puede participar. Porque ya con eso usted puede aprender. O desarrollar el dibujo. Pronto vamos a estar anunciando la fecha. La hora. El día. El lugar. De este evento. Y todos aquellos auspiciadores. Que quieran entrar en este taller. Para que sea posible. Nos contactan al 904-235-3727. Para auspiciar nuestro primer taller de dibujo. Completamente gratis. Para el pueblo de Jacksonville. Y para todas las edades. No es solamente para los niños. Todos aquellos que quieran aprender a dibujar. No importa la edad. Este va a ser el taller para ustedes. Pero eso viene pronto. Estamos trabajando en el proceso de todo esto. Para que usted tenga la experiencia. Van a haber preguntas. Respuestas. Ustedes van a estar dibujando allí. Vamos a estar explicándole las técnicas. Ustedes van a estar haciendo los dibujos. Vamos a estar corrigiéndole los fallos que tengan. Y lo que queremos animarlo. Y después. Después tenemos algo bien importante con los dibujos. Que van a estar haciendo allí. Queremos hacer una exposición. Del último dibujo que hagamos. Vamos a hacer una exposición de cada persona allí. A ver cómo lo vamos a hacer. Todo está en planificación. Así que ya sabe. Tenemos muchas sorpresas para ustedes. Al que le gusta el dibujo. Ya sabe. Corra la voz. Prontito. Y se habla español. En Jacksonville. ¿Qué tal Jacksonville? Y dirigido por CW Advertising Agency. Nuestro primer taller de dibujo. ¿Ok? Pero estamos aquí en Puerto Plata. En el 2045 Blanding Boulevard. En el 32210. Por aquellos que quieran buscar en el GPS. El Area Code. Para que puedan llegar hasta acá. Y estamos en Puerto Plata. Nos faltan alrededor de más o menos como de 7 minutos. Para terminar. Y aquí están las camisetas. Están también las revistas. ¿Qué tal Jacksonville? Y los paquetitos. Para que se los pueda llevar. Las camisetas de ¿Qué tal Jacksonville? Las revistas. Y las camisetas de ¿Se habla español? En Jacksonville. Completamente gratis. Se los lleva con los paquetitos. De nuestros auspiciadores. Ya saben. Si no se ha hecho miembro de nuestra página. Vaya a ¿Qué tal Jacksonville? En Facebook. Y se hace miembro de nuestra página. Y si no se ha suscrito a la revista. Se suscribe a ¿Qué tal Jacksonville? Va y se suscribe. Y recibe la revista completamente gratis. Vamos a en los minutos que faltan. A mencionar rápidamente. Rápidamente. Vamos a estar mencionando a los auspiciadores. Que hicieron posible este segundo tour. Que tenemos en Yazomir. Y vamos a ir a otros lugares. Pero pronto vamos a estar anunciándoselo. Y vamos aquí rapidito. Con nuestros auspiciadores. Aquí está. Dicen. Aquí se come rico y sabroso. Puerto Plata Restaurant. El Mofongo Restaurant. Delicia Colombiana Restaurant. Lechonera El Guabate. El Taíno Restaurant. Si necesita algún producto latino. Aquí está mi pueblo número 2. Restaurante y taquería. Pepe Hacienda. Y restaurante. Servicio para auto. Auto Spec Garage. Reparación para su auto. Y Auto Detail Spot. Que le ponen su carro como nuevo. En cuestión de limpieza. Busca, vender o comprar casa. Margarita. Cámara Torriato de confianza. Productos de belleza. Silvia Ortiz. Representante de Avon. Salón de belleza. San Juan Hair Studio. Reparación de su computadora. Hernández Computer Repair. Y trajes de novia. Y rentas de tuxedo. Bridas Amual. Y publicidad para su negocio. CW Advertising Agency. Estos son nuestros auspiciadores. Gracias por todo esto que han hecho por nosotros. Gracias por lo que han hecho por el pueblo de Jacksonville. Y gracias por mantener su calidad en los servicios que están haciendo para nuestros clientes. Gracias a estos comerciantes por su servicio. Y continuamos. Ahí está Doña Rosa. Ustedes quieren verla otra vez. Un momentito más Doña Rosa. Vamos Doña Rosa. Y quiero que haga tipo película así el pelo. Haga así con el pelo. A mí no se me mueve. Pero usted se le va a mover. Ahí están los productos también. Ahí usted aguanta el micrófono. Y yo traigo los productos. Ahí está. Ahí está la cámara. Yo cojo los productos. Ah, tú coge los productos. Sí, coge el micrófono. Ahí está, mire los productos. Aquí tenemos. Esto es la ensalada. Salsa de ajo riquísimo. Ay, me encanta el ajo. Riquísimo. Sí, es la señora más cerquita para que lo vea. Sí, esa es la salsa de ajo. Y esa es el dressing de la casa para la ensalada. Voy a tomar la libertad. Estamos anunciando, ¿verdad? Que en los hospicados de esta nuestra compañía, CW Albrechtas, CISI, con el permiso de Doña Rosa. Nosotros, Rosa, confió en nosotros. Nosotros diseñamos. Sí, eso, exactamente. La compañía de Doña Rosa, la foto lo hizo Cheita Studio. Cheatrujillo Studio. Nuestra compañía le hizo las carátulas para los productos Doña Rosa. Así que gracias por confiar en nosotros. Hay una hospicadora desde años, ¿verdad? Sí, de muchos años. Y también el letrero de Puerto Plata. Todo eso es de ustedes. Sí, los gráficos. Los gráficos, sí, de ustedes. Así que, mire, esto usted se lo lleva para su casa. Y se lleva el sabor de Puerto Plata a su mesa. Gracias, gracias. Sí, 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 sí. Un saludo especial para todos ustedes y un beso. Los quiero mucho a todos. Y vamos a poner, ¿cómo es que Che? Un pol, ¿che? ¿Tú le llamas? Un pol. Un pol, sí. Sí, 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 quiere que hagamos el concurso de una mujer con Doña Rosa. ¿Qué usted crees, Rosa? ¿Cómo te crees? Bueno, bueno. Ella como que dice, como que sí y como que no. Pero mire, después con esa, usted fue con esa, y mire, que había bonito el colorcito. El colorcito le queda bien bonito. Esos colores pasteles a uno le queda bien bonito. Sí, que después blanco. Vino, ella vino, ella vino para acabar. Es americana, ¿eh? Ok, ok. Y ya sabe, venga, hoy Doña Rosa a las ocho va a estar cantando. Sí, en piano. Va al piano, ella va a cantar en vivo, no es grabación. El piano, y ella va a cantar ahí, se va a sentar sobre el piano, ¿verdad? No, pero en serio, va a estar cantando en vivo, y el piano va a ser en vivo. Ella va a estar cantando hoy, Doña Rosa, a las ocho de la noche, pero ya el piano comienza a tocar desde las siete. A las ocho, a las ocho de la noche. Usted empieza a cantar a las ocho. Sí, a las ocho. Pero el piano empieza a las siete. A las siete, sí. Ok, el piano empieza a las siete, ella canta a las ocho, pero usted puede empezar a comer desde las seis. Exactamente, claro. Sí, porque ahí come con... Mira, cuando uno viene aquí, tiene que venir con tiempo, porque a esta gente le sirve a uno que uno tiene que decir, dame para llevar porque no me cabe, no me cabe. Pero usted viene a las seis y come con calma, y ahí viene a las siete, escúchala al piano, y entonces pide el postre, y cuando venga Doña Rosa, ahí ya quedó, ahí quedó. Bueno, así va, eso va. Ok, va a estar firmando autógrafo, ¿verdad? ¡Ah! Gracias por decir cariño. Como siempre, gracias Rosa. Gracias a todos. Rosa es un ícono aquí en Jacksonville. Sí, hay gente aquí en Jacksonville que son íconos. Por ejemplo, está Víctor Cora, está Julián, está Doña Rosa, está Juan y Eugenia. Son gente que se han vuelto íconos aquí en Jacksonville, gente que los conocen y que los quieren mucho. Estas son nuestra gente, nuestros comerciantes de Jacksonville. Estas son las gente que usted tiene que auspiciar, que seguir. Me estoy acercando a la cámara porque quiero que usted entienda que esta gente trabaja para usted. Trabaja para usted porque usted es importante. Bueno, ya nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Perdiente para nuestro tercer tour. Ya tuvimos el primero, este es el segundo. Ya por lo tanto viene el tercero para que se nos vayan las camisetas que se nos quedan todavía. Hay gente que ya nos pidieron camisetas, que vendrán a buscarlas, que no van a estar saliendo en cámara. Pero queremos que salgan en cámara lo más posible. Pero ya saben, pendiente para nuestro tercer tour. Pendiente para nuestro primer taller de dibujo completamente gratis para todas las edades que puedan tener un lápiz en la mano, coger un lápiz en la mano. Pendiente y los auspiciadores que quieran auspiciar este evento del taller completamente gratis. Comuníquese con nosotros al 904-235-3727 para más información. Muchas gracias, nos despedimos y hasta la próxima.